Bueno gente, miren por acá tenemos los octavos de final de la Eurocopa y en un en vivo con mis suscriptores hicimos la predicción de que equipos van a pasar la siguiente ronda entonces rápidamente aquí les voy a decir cuáles fueron los equipos que nosotros escogimos en el primer partido tenemos a España vs Georgia aquí nosotros escogimos a España que va a pasar la siguiente ronda luego tenemos el partido de Alemania contra Dinamarca y aquí nosotros escogimos que Alemania pasará a la siguiente ronda entonces tendríamos el primer cuarto de final que sería España vs Alemania por el otro lado tenemos a Eslovenia contra Portugal señores aquí nosotros escogimos a Portugal porque Portugal va a pasar la siguiente ronda ya verán porque perdió contra Georgia pero pues era un partido en el que Portugal estaba clasificado no había nada que perder así de que pues y por ahí la tenemos a Francia vs Bélgica un partido que va a estar interesante pero aquí nosotros dimos de ganador a Francia obviamente Bélgica puede dar la sorpresa pero con tantos goles que le han anulado a Lukaku pues Francia pasa la siguiente ronda señores y tendemos a Portugal vs Francia en el segundo cuarto de final por el otro lado tenemos a Rumanía contra Países Bajos que para mí es Holanda así de que nosotros aquí escogimos que el siguiente equipo que va a pasar es Países Bajos señores Países Bajos clasifica a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 según nosotros por el otro lado tenemos a Turquía vs Austria Turquía y Austria tienen los mismos puntos 6 y 6 el problema es que Austria pasó en primer lugar y Turquía en segundo y Austria tenía a equipos como Polonia, Francia y Países Bajos así de que para mí Austria pasa la siguiente ronda y aquí se repetiría el partido de la fase de grupos que sería Países Bajos contra Austria donde Austria ganó 3 quedó 3 a 2 o 2 a 1 3 a 2 parece que ganó entonces aquí será que se da la revancha o será que Austria vuelve a ganarle a Países Bajos por el otro lado tenemos a Eslovaquia vs Inglaterra aquí Inglaterra ha estado un poco rara pero le dimos el pase a Inglaterra y Prisa vs Italia el que va a pasar a la siguiente ronda va a ser Italia entonces como quedarían estos cuartos de final según nosotros y por acá ya tenemos señores como podrán ver tenemos a España vs Alemania primer cuarto de final a Portugal vs Francia segundo cuarto de final a Holanda que es Países Bajos pero para mí es Holanda contra Austria que pues este partido ya se dio y tenemos a Inglaterra vs Italia aquí tú puedes comentar cuáles equipos tú crees que van a pasar a cuartos de final y también si puedes comentar a qué equipo tú ves campeón en esta Eurocopa 2024 para mí el campeón va a salir de este lado de este lado entre España, Alemania, Portugal y Francia señores se encuentra el campeón de la Eurocopa 2024 me inclinaría por España pero pues no me lo estoy jugando ahorita voy a ver cómo se van dando estos esta fase eliminatoria para ver quién será el campeón así que gracias por ver y próximamente esperen también los cuartos de final de la Copa América 2024 que han habido sorpresitas en eso le ganó a México señores Ecuador contra México el que gane va contra Argentina señores así que ahorita justamente Estados Unidos le acaba de ganar a Panamá no, Panamá ganó a Estados Unidos perdón así que gracias por ver y les mando un beso ahí y les mando la espera ¡Gracias!